¡SALUD VIGILANTE! Hoy tuvimos el penúltimo episodio de La Rueda del Tiempo. Bienvenido al canal y antes de que empecemos a hablar, recuerda suscribirte, sobre todo si eres nuevo aquí, deja tu like y comenta qué te pareció este episodio. Hoy tuvimos el penúltimo episodio de la primera temporada de La Rueda del Tiempo. ¿Y cómo empezó? Con esta Aiel tremenda pelea que tuvo, podemos sacar, definir, sacar la conclusión de que es una Aiel por el color de cabello y por sus grandes habilidades de combate. ¿Y qué tal empoderamiento femenino? O sea, esto ya ha sido otro nivel. Hemos visto todo tipo de personajes femeninos en acción, pero esto realmente estuvo ya en un nivel un poco superior, porque estamos viendo a una mujer en combate, no solamente embarazada, sino incluso con dolores de parto y dando qué batalla, qué batalla eliminando uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando yo decía, ¿Quién puede ser? Porque siempre nos cuentan el final de una historia, o mejor dicho, el inicio o el pasado de un personaje. En el anterior episodio tuvimos el pasado de la S. Dye, ¿no? La pareja de Moraine, que ahora es la que lidera la Torre Blanca. Y yo decía, ¿Quién será este personaje? Lo volveremos a ver, pero como terminó la escena con la espada ahí, y dije, ¡Uy, ya! Creo que estaba cantadísimo que era la mamá de Rand, y efectivamente, el final del episodio nos revela que eso es totalmente cierto. Luego vamos a cómo nos dejó el episodio anterior, que es justo ese momento donde el equipo, el party, se divide, o mejor dicho, Matt se queda ahí, y al fin y al cabo nadie más lo siguió, o sea, nadie atravesó la puerta, porque parecía que alguien más había atravesado, pero no, están todos por un lado, y Matt está en el otro, y comienzan a avanzar y tratar de irse, que le queda muy claro que no es cosa fácil, y por eso era muy necesario tener ahí al logro, porque tiene que saber leer algún tipo de inscripción para saber a dónde ir, y que no deben usar, digamos, la magia, porque puede venir Machin-Chin, o algo así, Machin-Chin, Machin-Chin, que nadie sabe qué es, pero sonaba bastante peligroso. Mientras van avanzando, se dan cuenta que esta guía, que esta guía que es la que les dice por dónde ir, está como que rasgada, está como que medio destruida, cosa que comienza a hacer que todos sospechen y piensen qué puede estar sucediendo, por qué está así, y deciden, digamos, descansar un rato, mientras el logro define cuál es el camino, y mientras están haciendo eso, hay un ataque trolo que termina, digamos, haciendo que por reflejo, Ewen haga magia, ¿no? Ewen, digamos, al defenderse, hace magia, y por ende Machin-Chin va a comenzar a llegar, así que todos se van corriendo hacia donde se supone que está la salida, y acá ya viene algo medio raro, ¿no? Porque no parecía muy laberíntico todo, entonces daba la percepción de que fue un poco tonto quedarse ahí a descansar, cuando simplemente era que sigan el camino en línea recta, ¿no? Un pequeño detalle que probablemente pasó desapercibido cuando hicieron el episodio, que pudieron haber, no sé, hecho tres, cuatro caminos, o al menos que se note que haya, como para que justifique que el logro se quedó un rato leyendo o descifrando a dónde ir para llegar a esta ciudad a la que tenían que ir, ¿no? En el momento que ya están llegando a la, digamos, al acceso para el destino, pues ya están siendo atacados por este, por esta nube negra, ¿qué es lo que hace? ¿Te habla tus peores miedos o te cuenta lo peor que te va a pasar y que tú temes? No es claro qué es lo que realmente te dice, si es la verdad o es la mentira o qué cosa, ¿no? Pero es algo que no te gusta escuchar. Hasta ese momento no sabíamos qué es lo que realmente te dice esta nube y logran salir. Y al llegar a Faldara, vemos que a Lan le dicen Daishin. ¿Qué será eso? Daishin. ¿Por qué le dicen esto? Bueno, ya sabíamos y habíamos visto que en el transcurso, en el viaje, en el atajo, había todo este conflicto por abandonar a Matt, por abandonar a Matt, no sabían qué hacer, que ir a buscarlo, que y todo comienza todo un tema entre los cuatro protagonistas, ¿no? Sin embargo, ya una vez en esta ciudad y ya advirtiendo al Lord de que los trologs pueden usar el atajo, no se sabe por qué, no se sabe cómo, aunque hay una ligera sospecha de que probablemente este comerciante tenga muchísimo que ver porque ya es bastante sospechoso. Lo vimos en el primer episodio, en Dos Ríos, ataque de los trologs, ¿no? Luego también lo vimos con actitud bastante sospechosa en la ciudad, en Talbarón, ¿no? En Talbarón, lo vimos ahí también, en la escena en la que están trayendo al dragón renacido, al supuesto dragón renacido, al sospechoso, al impostor, también estaba ahí el mercader. Y ahora acá también está. Entonces, ¿qué tiene que ver él? Y encima él salió por el atajo. Así que eso está bastante, bastante oscuro. Y vemos que en el bar hay una persona que sabe leer como que tus fragmentos y ver tu futuro. Y Moraine está queriendo saber quién es él, quién es realmente el dragón renacido, ¿no? La cosa es que el party no quiere ir, están que sí voy, que no voy, y se quieren pelear. Y resulta que ahí nos revelan que lo que dice la nube en realidad es cierto. Porque Perrin parece que sí estaba enamorado de Ewen, ¿no? Parece que sí estaba enamorado de Ewen. Entonces, ahí como que te dejan bastante la duda de qué realmente es lo que te muestra la nube, qué realmente es lo que te dice. Así que, no, ahí me dejó bastante curioso el efecto de esto, qué es lo que realmente hace, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante, ya desde el episodio anterior donde vimos que Moraine tiene este amorío, ¿no? Vemos también que ahora Moraine como que le dice, oye, me cae bien a Inif. Entonces tú dices, ¿qué? O sea, realmente va a pasar lo que nos han estado sugiriendo que podría pasar y sí, realmente pasa, ¿no? Que Inif con Lan pues conectan, pues conectan de todas las maneras posibles, que uno puede conectar, sobre todo cuando están dentro de la alcoba y de hecho la pasaron bastante, bastante bien y me imagino que por eso también ella al final también toma la decisión de también querer ir, también, 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 ir al ojo para poder combatir contra el oscuro. Sin embargo, en la noche, mientras todo esto se estaba llevando a cabo, mientras todas estas cosas estaban sucediendo, Rand fue a ver a esta chica que sabe ver los fragmentos del futuro y ahí descubre que él es en realidad el dragón renacido o eso es lo que ella le hace creer porque no sabemos si realmente es eso. Así que va y busca a Moraine, Moraine corta el vínculo con Lan y se van juntos. Dato curioso de este episodio es que Lan es heredero al trono de un reino que ha sido arrasado por esta llaga, por este ataque que ha tenido su reino y su familia totalmente masacrada. Podríamos ver a un rey Lan más adelante, no tengo idea, pero estoy bastante, bastante curioso y con muchas ganas de ver que suceda algo así. No sé qué esperas tú para el final de temporada. Este episodio ha estado bastante tranquilo, un inicio muy fuerte, muy bueno, muy un poco intenso y de ahí ha ido bajando las revoluciones, mostrándonos más un tema de vínculos y de decisiones porque es el clásico episodio de la paz antes de la tormenta, ¿no? Y que el próximo episodio tenemos que sí o sí ver un tremendo combate contra el oscuro. de cómo nos van a mostrar a los oscuros los poderes de los oscuros. ¿Realmente habrá un combate o solo quedaremos en ver el enfrentamiento y el despertar del dragón renacido y ahí quede? No sé. ¿Tú qué crees que sucederá? Comenta y dime. ¿Veremos la pelea o nos dejarán con ganas de verlo recién en una segunda temporada? Así que eso es todo conmigo, amigos. Disculpen la hora. Sé que he subido este video un poco más tarde del usual, pero esta semana ha estado un poco ajetreada. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.